¿Qué es el poeta de los grandes modelos? Como decía, y no lo sabía, Ferrate, que tú has citado, siempre me gustaba hacer, soy un hombre de contradicciones y de oxímoros, siempre me gustaba hacer un contraste. La forma debe ser antigua, incluso arcaica, pero los contenidos deben ser radicalmente modernos, rabiosamente modernos o radicalmente modernos y rabiosamente actuales. De hecho, existe un poema mío, que no sé cómo pude escribirlo, tú lo conoces desde luego, de un lado fuera de sí, que está escrito en exámetros dactílicos típicos de Homero, de Horacio o de Hesiodo, cuyo contenido es la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad y, en última instancia, el paradigma estándar, con un toque de teoría de casos y las catástrofes. Es decir, la ciencia de vanguardia más actual y más futurible era el contenido, no el contenido, realmente era el sistema mitológico que yo utilizaba para expresar un yo que quiere expandirse igual que el universo. Bien, entonces, en este caso no se trata de ciencia de vanguardia, sino de utilizar una forma barroca, efectivamente, muy del siglo Aureo, para expresar algo que tiene que ver, que es casi periodístico, la actualidad. ¿Qué hay en la actualidad? Pues para mí, para mí, y son mis ideas personales, yo no puedo pensar con el cerebro de otro, ni con el pensamiento de otro, y admito que la gente esté de desacuerdo conmigo, para mí, todo empieza con la manifestación de la crisis, sobre 2007, en el que se ve que la democracia española es una falacia. Es una falacia que nos han querido vender como algo muy moderno y muy europeo, pero al final todo es corrupción, robo de dinero público, abuso de poder, y entonces, automáticamente, mi espíritu se va con los pueblos, no solamente el español, en donde vivo, en Andaluz, sino los pueblos del mundo, que me resultan más entrañables porque han sido los más atacados por el establishment, y por supuesto por la prensa, la propaganda mediática, comprada por las grandes corporaciones económicas para precisamente atacar a sus grandes enemigos. Bien, pues, para no enrollarme mucho, yo quisiera empezar por el principio. El espíritu que yo creo, o que me puedo equivocar respecto de mí mismo, soy el que más se puede equivocar, el espíritu que yo creo que es la raíz, el espíritu radical de todos estos textos, quizá está expresado en el primer poema, que he colocado como, a modo de casi introducción o prólogo, que he querido titular Soliloquio de la Crata, y que lleva una cita del poeta polaco Kapuscinski, Bartol Kapuscinski, es un poema muy bonito que cuenta de que se encuentra un iceberg, un iceberg, donde hay gente que sufre un frío terrible y un hambre y una soledad, pero son felices, y entonces dice Kapuscinski, casi al final del poema, habían llegado a amar su desgracia. Me parece que es un verso muy atinado. Soliloquio de la Crata. El poder es un ídolo, y la gente se postra a sus pies por creerse que es Dios omnipotente, o un aflujo del mismo, y así nadie lo arrostra y le sigue por tanto al corriente. Pero ser adversario del poder o demonio contestatario de ese dictador inclemente es de riesgo un deporte de filósofo joneo que no quiere seguir con lo corriente. Enfrentarse al poder por razón es lo justo, oponerse por ácrata al poder es decente. Llevarle la contraria, además, es un gusto, porque es soso seguirle la corriente. La verdad del poder no es verdad, pues camufla intereses ilícitos. Se la traga la gente porque su alma pisada por la prensa pantufla le sigue entontecida la corriente. Porque la gente mira el lujo sibarítico, perdón, la gente admira el lujo sibarítico del mamón que lo goza o el satán que la tiente. Porque la gente tiene corazón apolítico, porque al poder le sigue la corriente. ¿No sabrá que apolítico es lo mismo que Tori, consentidor de fraudes y cómplice inconsciente? Y hasta progre se cree si a la orden del Chori manda más, por seguirle la corriente, al rebelde calumnia y me llama diablo cuando él es quien adora a Plutón el pudiente y a tal Moloch le monta un ara y un retablo. Para seguirle loco la corriente al gobelciano rollo por los medios redichos, comprados por los capos que nuestro presidente representa con pinche gobernando a capricho y haciéndonos seguirle la corriente. El poder la fascina y la afacia y su misa no ve que es un mal ángel que al buen contribuyente roba y prima al corrupto. Y esto os lleva y va a misa a seguirle suicidas la corriente. Poderoso el mafioso con su televisiva hipnosis no reparte de su crema caliente la excreción. Y este pueblo, pirado en carne viva, aún le sigue siguiendo la corriente y no admite mi crítica. Y se la toma ofensa porque no sabe, víctima que se inmola imprudente, que el poder es el mal, porque piensa que piensa que es lo bueno seguirle la corriente. O me opongo al poder por romper su mentira o un día mi conciencia me tira por el puente. La verdad, la real, censurada, me tira porque es malo seguirle la corriente. Pero inútil es ser verdadero demócrata frente a un pueblo fachoso sin saberlo, inocente. Tiene un alma sencilla que no sabe, ni Sócrata que no sabe. Y repite la corriente. Y pues solo se sigue la corriente a los locos, el poder es tan loco, mas la masa es creyente de su propio autoengaño y a nosotros, tan pocos, nos echa a la cuneta la corriente. El poder que es un monstruo predador me deprime si ignoráis su injusticia. Y aunque hoy me os presente, jamás laurearéis a un poeta que rime, pero aun así no pienso seguiros la corriente. Bravo.